... Zaragoza será la capital internacional de la trufa... ...por primera vez gracias a la feria Truforum... ...una iniciativa del Instituto Micológico Europeo... ...organizada gracias a la colaboración... ...de la Diputación de Zaragoza y el CITA. Creemos que este es un producto que tiene un gran futuro... ...de difícil saturación... ...y además de estar muy relacionado con la calidad alimentaria... ...por lo tanto son de las cosas que hay que favorecer... ...y potenciar en nuestro medio rural... ...la Diputación lleva ya desde 2012... ...colaborando con el CITA en la elaboración... ...del mapa trufero de la provincia de Zaragoza. El evento que reunirá a los principales productores... ...y distribuidores servirá para promocionar... ...y reivindicar el consumo de la trufa. Truforum se celebrará en el Palacio de Sástago... ...el fin de semana del 11 y 12 de febrero... ...a través de charlas, degustaciones, exposiciones... ...y un mercado de venta directa al público... ...se pondrá en valor este producto. Bueno, Truforum es un evento promocional y educativo... ...que nace con vocación de celebrarse anualmente... ...y de rotar por ciudades europeas... ...que tengan pues interés en promocionar la trufa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!